¿Para qué se lo ha hecho desde el año pasado? Ya de hecho, lo que nosotros aplicamos desde el año pasado, hoy nada más se viene como a reprendar mucho de lo que traemos, tiene que ver con los viáticos, tiene que ver con el consumo de gasolina, con la utilización de los vehículos oficiales, con el ahorro de energía eléctrica, con el tema que tiene que ver con papelería, a veces para un documento te imprimen en una hoja tamaño carta cuando solamente va un cuarto de información, vamos a manejar mucho el tema que tiene que ver con la plataforma que lo estamos utilizando para mandar a las secretarías la información y no haya necesidad de estar imprimiendo, a no ser que sea necesario. También nosotros vamos a reducir en este proceso un tema que el año pasado les decía que el burocratismo también es corrupción, entonces todo el personal que no esté apegado a las interrupciones, no respete los horarios que tiene de comida, entonces si ya hagan mal eso va a ser empezado a dar de baja de la plantilla laboral de San Andrés. Gracias.